se ve más normal, pero mira estas imágenes, hay un grafitero que se llama Fabián López, es un grafitero de La Habana, por cierto, yo tuve el gusto de conocerlo en persona a él cuando yo vivía todavía en Cuba. Este personaje que él tiene, el encapuchado, se llama El Malo, siempre está en todos sus trabajos, y ahora él ha desarrollado esta nueva obra en un mural bastante derruido, por cierto, de La Habana Vieja, con la decapitación de Donald Trump. Está hablando de que, por supuesto, está jugando con la imagen de Kathy Griffin, la humorista, la cabeza de Trump decapitada. Que aquí perdió el trabajo y perdió la posibilidad de seguir trabajando en CNN. Pero no hay ese tipo de consecuencias, no las habrá para este muchacho. Él es una persona independiente en primer lugar, no está representando a nadie, no trabaja para ninguna empresa, es un grafitero independiente, y según él, fíjate que esto es muy interesante, según él, él lo que está plasmando en esa obra es el sentir del pueblo cubano después del anuncio del presidente Trump. Medidas, lo hemos dicho aquí, altamente impopulares dentro de Cuba, y lo que él está haciendo para el cubano de la vida. Pero tú no piensas entonces que el gobierno cubano, sabiendo quién es el artista, tome represalias en su contra. Yo no lo creo, francamente. Si él hace esto, con Raúl Castro estaría preso ahora mismo, pero de inmediato. Creo que estaríamos dando la noticia de su arresto. Al sexto, por menos que eso, ya sabemos lo que ha ocurrido. Y al señor de que por salir con una bandera norteamericana en medio de una parada. Pero obviamente es la cabeza de Trump, y bueno, esto es bien visto entre ellos. No, muy bien, sin duda, interesantísima la situación dinámica entre un país y el otro. Siempre un gusto. Vamos entonces ahora a Venezuela. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Cariños.